Muy bien, vamos a comenzar el día de hoy, hay actualizaciones importantes de Cruz Azul que tocar, estaremos platicando la posible llegada de Jorge Sánchez, hay algunas situaciones por ahí hoy sobre la mesa referentes al tema de Jorge Sánchez, pero también es importante mencionar que el equipo está buscando no solamente ese fichaje, está buscando algunos otros todavía más y vamos a ver cómo está el tema de las incorporaciones, así que gracias el día de hoy por estar aquí, yo les invito a que dejen un super like y un comentario, y antes de comenzar el día de hoy me encantaría invitarles porque nuestros amigos de Camisetas Fútbol nos han enviado esas playeras, la verdad es increíblemente padres, en este caso la de Cristiano Ronaldo el 7, lo único que tienen que hacer es darle like aquí abajo y entrar en la descripción de este video, utilizar mi código descuento FUTBOLMX que igual está ahí abajito para que se las puedan llevar en menos de 400 pesos, la verdad es que están muy padres, están geniales, les van a funcionar muchísimo y si utilizan mi código les darán 10% de descuento y envío gratis hasta su casa, no se lo pierdan. Vámonos ahora sí con el video porque definitivamente el tema de Jorge Sánchez es un punto importante a mencionar, hoy la cuestión con Jorge Sánchez es que el futbolista pues suena para regresar a Cruz Azul, se dice que sería el principal candidato, 3 millones de dólares lo que se ofrecería al equipo del Ajax, hoy dueño en la mayoría de la carta del jugador, la cuestión con Jorge Sánchez es la situación de, hay otros clubes interesados, se habla de Rayados que es un equipo que también en cuestión económica puede ser muy definitivo en cuanto a tratar o no tratar de traer al jugador, se habla también en cuanto a la posibilidad de intentar hacer algún otro tipo de refuerzos, pues bueno ahí está el tema de Jorge Sánchez y la posibilidad de que pueda venir. Esa es una de las opciones el día de hoy, ahí está el tema de Jorge Sánchez y su posible llegada, de momento se ve bien, se ve muy bien esta posibilidad y vamos a ver qué es lo que ocurre en esta cuestión. Ahora, se mueve también mucho el mercado por tratar de traer a Alan Montes, este futbolista que bueno, Alan Montes tuvo una temporada pasada interesante con Necaxa, hoy lo quieren colocar para el equipo pues de Cruz Azul, que pueda generar fútbol, que pueda aportar un buen nivel y ahí está la posibilidad de intentar llevarse a este futbolista. Así que ahí está una de las opciones, vamos a ver qué tal, si por ahí se puede dar una buena negociación en cuanto a la posible llegada, pero sí, definitivamente hoy suena esta posición, esta posibilidad y ver si hay pues la opción de que se pueda dar una posible llegada de Alan Montes. Ahora, por ahí continuar, porque sí, se habla mucho de la posibilidad no solamente de Alan Montes, sino que también se habla mucho en concreto de la posible llegada de Andrés Montaño. Él sí ya está casi cerrado, por ahí fue uno de los cinco futbolistas que tuvo que regresar con el tema de la Copa América, sin embargo, todo apunta a que Montaño reportará en los próximos días en la Noria con el objetivo de ya hacerlo oficial y que bueno, el futbolista pueda tener su firma con el equipo de Cruz Azul. Así que ahí está el tema de Andrés Montaño, la verdad es que es un jugador determinante, interesante, positivo, con muy buena generación de fútbol y hoy es la posibilidad de que se pueda cerrar este excelente fichaje. Así que ahí está el tema de Andrés Montaño, un jugador interesante, limpio, pulcro, con una excelente proyección y vamos a ver qué puede hacer Cruz Azul en ese sentido. Ahí está esta posibilidad, hoy con el tema de Montaño y esperar buenas opciones y reacciones para el equipo. Así que ahí la posibilidad de ver a estos futbolistas. Así que bueno, esta es la información del día de hoy, por lo pronto, qué decir, les agradecemos un montón, ya nos estaremos viendo en otra de estas emisiones. Cuídense muchísimo, bastante y hasta la próxima. Chao, chao.